Dile a Dios al llanto, sígueme a mí, llámame Candy. Retrospección Volviendo a pensar hoy en el opresivo sentimiento que tenía entonces, creo que tal vez en mi corazón ya sabía que iba a suceder. No sé cuánto permanecí inmóvil delante de la pintura de Slim. Me pareció un tiempo muy largo, pero la luz de la tarde que se filtraba copiosa a través de las cortinas no se había debilitado. Me sumergí en aquella pintura que retrataba el hogar de Pony y su integridad y en un instante retrocedí en el tiempo. Una tragedia dolorosa, incluso con solo recordarla, un día desearía nunca haber vivido. Pero no puedo olvidar, de ninguna manera, seguramente todos vivimos llenando nuestros corazones recuerdos parecidos. Suspiró, lentamente, metiendo sobre el sofá, colocado un poco más lejos, y el hogar de Pony en la pintura se vuelve un poco más distante. El solo hecho de verlo al fondo del camino era para mí algo tan reconfortante como para hacerme correr a su dirección. Confiada, ese es el lugar donde puedo volver y, al mismo tiempo, el lugar del cual partir con el corazón lleno de esperanza. Recuerdo, por una, todas las palabras murmuradas por Anthony. Y esa mañana en el interior del jardín, entre los pétalos que bailaban en el aire, ese lugar era tan hermoso que parecía el paraíso. Recuerdo su voz triste, sus gestos, su sonrisa. Era demasiado dulce, pero entonces, sin embargo, me olvidé inmediatamente de todo, incluso de aquel presentimiento que me había invadido por un instante. Estaba demasiado preocupada por la cacería de zorro del día siguiente. Quería superar con éxito la ceremonia de mi presentación. De modo, no avergonzar al tío William. Deseaba que todo saliera perfecto. También, Anthony, Stier y Archie, quienes me estaban enseñando secretamente a montar caballo. Los tres muchachos, a diferencia de los adultos, no demostraban gran interés por la caza. Incluso, se sentía culpable por los zorros. Los adultos son absolutamente incoherentes, ¿verdad? Nos enseñan a amar los animales, pero aceptan la práctica de caza de zorro. Cuando sea mayor, no hares ciertas cosas, me dijo una vez después. Agregó, pero ¿sabes, Candy? Esta vez será diferente, porque va a ser tu presentación. En ocasión de este primer paso para ser aceptada como miembro de la familia Ardley, deseo capturar en tu honor un zorro, que incluso será la envidia de los adultos. Oh, Anthony, solo puedo continuar repitiendo tu nombre. Ya han pasado más de 20 años desde entonces, pero estas son las únicas palabras que puedo decir. Aquella mañana en el cielo estaba extraordinariamente despejado. Incluso la tía abuela Ardley se había permitido que se le escapara una sonrisa. Comentando, es el día perfecto para la caza de zorro. Mi presentación oficial como la hija adoptiva de los Ardley, hice alarde de un aire tranquilo. Pero mi sonrisa encubría una gran tensión. Sabía bien que empezando por la tía abuela, nadie en la familia tenía una buena disposición. Mucho menos para mí, incluso, la actitud de los criados estaba clara. Todos simplemente obedecían las regañadientes las órdenes del tío abuelo William. ¿Va a estar presente el tío abuelo William? Eso era lo que más me preocupaba. Le había escrito muchas veces, aunque sin obtener respuesta. Pero esperaba al menos conseguir conocerlo ese día, aunque solo fuera para poder decirle una palabra de agradecimiento. No, no creo que él vaya a participar. Recuerda que él es un misántropo, y después, más que un tío, creo que se parece más a un abuelo. Por tanto, no pienso que le pudiéramos hacer participar en una cacería. Estoy casi seguro que no se sostiene de pie, y mucho menos subir a un caballo. Cuando me acuerdo en los movimientos juguetones de Steer, representándolos siempre sonrío. Aquel día los tres muchachos fueron, más que nunca mis caballeros, el inmenso bosque de los Ardley, la mirada de la gente reunida e incluso más fría que lo había esperado. Seguramente la señora Ligan ya había difundido terribles historias a todas las familias acerca de mí. Los caprichos del tío abuelo William siempre nos ponen en apuros, pero esta vez ha tratado realmente de una verdadera locura. Aquí está, con todos ustedes, Candy, su hija adoptiva. La tía abuela Erroyd me presentó con esas palabras, dejando claro inmediatamente su descontento. Recuerdo haberme quedado sorprendida, pero no obstante, feliz. Porque si ni siquiera estaba segura de que ella fuera realmente a presentarme, nadie me consideraba como una Ardley. Pero mi desafío comenzó en ese momento. Mi corazón estaba lleno de determinación. Por supuesto, Elisa y Neil estaban también presentes. Vestidos con ropa muy lujosa. Parecían buscar el momento adecuado para avergonzarme, pero yo tenía siempre a mi lado a mis tres amigos. Después en el bosque, se hizo eco un disparo que señalaba el comienzo de la caza. Pisoteando el terreno, los caballos lanzaron el galope, acompañados por los ladrillos de los perros, dispersos por todas partes. También protegida por Steve Archie y Anthony, inicié mi carrera lenta a escondidas. A veces me montaba a la grupa de Cleopatra y estaba habituada al estar en contacto con los caballos, pero galopar de verdad era una cosa totalmente diferente. Archie, ¿Cuál era tu premio de la caza? Se volvió para preguntarle a Steve, tirando las riendas. Un colgante de rubis ofrecido por el tío abuelo, William, y será mío. Después de guiñarme el ojo, Archie spodelió de repente su caballo y se dirigió al bosque. Verás, que el que conoce un buen lugar donde cazar. Steve se apresuró a correr tras él y de repente me encontré a solas con Anthony. Él se acercó lentamente a la montura mía. Yo también conozco un lugar muy bueno para cazar, ¿Sabes? Dijo con aire malicioso. Pero permaneció en el lugar para velar por mí. Dada mi poca familiaridad con los caballos, en alguna parte resonó otro disparo y el ladrido de los perros se alejó. Anthony se entró en el bosque oscuro y denso, prosiguiendo con la espalda baja. De repente, todo se iluminó. Casi como si fuese un oasis, nos encontramos en un claro. La atmósfera del lugar me trajo de pronto a la mente la colina de Pony. Y casi sin pensarlo, compartí aquel pensamiento. ¿La colina de Pony? ¿La colina de Pony, dices? Este es el lugar de donde vienes, ¿verdad, Candy? Preguntó Anthony, volviéndose. Me gustaría verlo algún día y también quisiera visitarlo para ver dónde creciste y conocer a la señorita Pony y a la hermana Lane. ¡Prometido, Anthony! Comencé a dar sartito de alegría en la grupa del caballo. Él me miraba divertido. Entonces repentinamente se puso serio y me dijo, Cuando eras pequeña, conociste a tu príncipe de la colina de Pony, ¿verdad? ¿Sabes la descripción que te hice de ese muchacho? ¿Me recuerda algo? Quizás cuando era pequeño... En ese momento, oímos a un crúcido proveniente del arbusto cercano. Y de repente apareció la cola de un zorro abultada. Candy, seré yo el que te agarre ese rubí. Yo te regalaré el rubí. Sonriéndome, se volvió a acomodar ágilmente sobre su silla de montar y le dio unos golpecitos a los flancos del caballo, lanzando la persecución del animal, corriendo sin aliento. La presa intentaba escaparse y también el caballo de Anthony aumentó la velocidad de su galope. Ahora atrapado, el zorro se sacudía y agitaba de forma frenética, como loco. Pero repentinamente, el caballo de Anthony golpeó sus patas adelantadas, con fuerza doblándose hacia atrás. Había caído en una trampa. Entonces, aquel relincho, descubrí en un momento mi rostro con las manos y me levanté del sofá. Incluso, hoy no quiero recordar ese momento. Es duro afrontar la realidad. Todavía en ese momento, está grabado en mi memoria. Y regresa una y otra vez reviviendo mis sueños. Anthony cae lamentablemente de su caballo blanco. No, no pudo haber sucedido de esta manera. De hecho, todo sucedió rápidamente. Anthony fue lanzado de su montura. Pero en mi mente es como si todo fuese en cámara lenta. No había sonidos. Ni siquiera oí mi propia voz que gritaba. Entonces, me desvanecí. Y cuando recobré la conciencia, no recordaba nada. Anthony Brown. Tenía solamente 15 años. Él era un muchacho bueno que amaba las rosas. ¿Cómo pude ser Dios tan cruel? Es un instante. Sentí que cada color abandonaba este mundo. ¿Debió haber sido de esta manera para todos los miembros de la familia Ardley? Recuerdo los ojos tristes y apagados de Styr y Archie. No obstante, intentaron protegerme de la gran rabia de la tía Elroy. ¡Es culpa tuya! Si solamente no hubiera sido adoptada por los Ardley. Después de haberme gritado esas palabras, ella se retiró a sus habitaciones. Como si no deseara volver a verme nunca más. Si Archie y Styr me consolaron con todas sus fuerzas. Pero entendía bien cómo se sentía aquella anciana señora, también yo. En mi corazón pensé que era culpable. Esta es la ironía del destino. Desde que era pequeña, soñaba con ser adoptada por una familia muy rica. Si este era el precio, entonces habría sido mejor. Si hubiera ido a trabajar a México, hubiera enfrontado cualquier trabajo duro. Si hubiera servido para mantener vivo a Anthony. ¿Cuántas veces he tenido este pensamiento? Incluso, me he imaginado que si volviera a marcharme en aquel momento, él regresaría a la vida. ¿Qué significa alcanzar la felicidad? Yo ya no lo sabía más. Ni siquiera. Estoy segura de haberlo entendido aún ahora. Lo estoy buscando a algo simple. Poder vivir al lado de la persona que se ama, incluso después del funeral. La pesadilla continuaba cimiéndose alrededor de la casa de los Ardley. Steve y Archie se volvieron cada día más taciturnos. Casi como si hubieran perdido toda su energía. Iba al jardín cada mañana. En el tiempo exacto en el cual me encontraba con Anthony. Pero ese lugar, ahora desprovisto de flores, estaba totalmente seco y las ramas temblaban con el viento, como si tuvieran frío. Estaba convencida de que ninguna flor florecería de nuevo. Las flores mueren y renacen. Aún más hermosas, las personas mueren y renacen aún más espléndidas en el corazón de los que se quedan. En el fondo de mi corazón resurgieron las palabras de Anthony. Eso, no. Es eso lo que quiero. No me importa que vuelvas a vivir en mi corazón. Aún cuando suceda de una manera maravillosa, Anthony. Yo quiero oír tu voz. Quiero ver brillar tus ojos. Quiero tocar tus manos. Cuando grité estas palabras dentro de mí, mis ojos se llenaron de lágrimas. Me derrumbé en el suelo y comencé a llorar desconsoladamente. Pero por mucho que continuaban las lágrimas, no parecían parar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Llorando aguanté una rama, como para aferrarme a Anthony. Entonces, que una espina oscura pinchó mi dedo, haciendo brotar una gota de sangre roja. Me quedé en un momento mirando fijamente aturdida. Y repentinamente me di cuenta de que aún estaba viva. Miré lentamente alrededor de aquel lugar antes. Me había parecido estéril. Me pareció un lugar como si hubiese custodiado la vida. De modo, que las flores pudieran florecer aún más hermosas en la siguiente estación. Anthony, ¿qué significa vivir? ¿Qué significa morir? Anthony, ¿tengo que seguir viviendo, aunque tú ya no estés más aquí? Sí, Candy. En ese momento, realmente oí su voz en el viento. Quiero que tú vivas con una sonrisa tal como lo has hecho hasta ahora. Lo sé, Anthony, pero será difícil. Anthony, yo te amaba tanto. También yo. Tal vez, esa voz que me parece haber oído, era todo una autosugestión. Pero estoy convencida de que él fue el que me dio la fuerza para seguir adelante. ¿Qué hago ahora? Llorando, miré mi dedo lastimado. Sin que me diera cuenta, había parado de sangrar. Para el rey de las invenciones del mundo entero, Alistair Cornel, y el valeroso caballero del portal de piedra, Archibald Cornel. Queridos Steve y Archie, por favor, perdónenme si me voy sin despedirme de ustedes. No puedo permanecer más tiempo en esta mansión llena de recuerdos de Anthony. Sería demasiado doloroso para mí. No deseo ser la causa de más dolor para la tía abuela de Alroy. Pero más, nada puedo verles tan tristes. Por primera vez en mi vida, pude ver en mi interior, seda adoptado por los Ardley. Ha sido un sueño maravilloso. Pero más que los vestidos de seda, me van las ropas de algodón con remendos. De lo que me di cuenta, es de que soy yo la que los prefiero. Oigo una voz en mi interior que me dice, que encuentre la felicidad con mi propia fuerza. Steve, Archie, no sé cómo agradecerles por todo lo que han hecho por mí. Nunca me olvidaré de su amabilidad. Tenemos tantos buenos recuerdos, ¿verdad? Estos son los que me hacen una persona verdaderamente feliz. Tengo la intención también de escribir al tío William para disculparme y para agradecerle el haberme conseguido ser adoptada. Ha sido solamente por un corto periodo de tiempo, pero me ha permitido que viva un sueño hermoso. Steve, Archie, no se preocupen por mí. Cuando lean esta carta, estaré en un tren dirigiéndome al hogar de Pony. Espero que siempre estén bien. Cuiden también de la tía abuela. La próxima vez que nos veamos, lo haremos con una sonrisa. Lo prometo. Candy White ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!